Ya, bien chicos, vamos a continuar entonces. Nos quedamos en la fórmula para hallar el peso equivalente en elementos químicos, para elementos químicos. Ya todo lo que te he explicado en la parte anterior, en la diapositiva anterior, pues es para que entiendas más o menos de qué trata la más equivalente. Que la más equivalente es un número simple, es un número adimensional que no tiene unidades. Es como que le usan de una relación, una proporción nada más. ¿Ok? Ya, con todo lo que te he explicado anteriormente es para que tengas de referencia. Pero ahora pues vamos a ver la fórmula, cómo es que vamos a hallar la más equivalente, ¿no? La fórmula que vamos a usar en nuestros ejercicios. Entonces, chicos, la más o pesa equivalente, a lo cual se le representa con una P mayúscula y una E mayúscula, ¿no? Viene a ser igual a la masa atómica, tú sabes que la masa atómica es en UMA, ¿cierto? Sobre la valencia. Y Nis, ¿cómo voy a saber la valencia? Ya te dije, eso lo hemos hallado, configurando, ¿no? Y los electrones que nos salían, pues, en el último nivel de energía, ellos eran los electrones de valencia, ¿no? Que era lo mismo decir al grupo en donde se encontraban. Si eran de grupo 1, pues el electrón de valencia que tenían era 1. Estaban en el grupo 2, Alcalinos Terres, pues el electrón de valencia que tenían era 2, ¿no? Entonces, tenemos aquí que del grupo 1, ¿no? Lina quiere robar el corazón de Francisco, la valencia es 1. Para el grupo 2A, la valencia es 2, ¿no? Margarita, este, cantan sobre baladas en la radio, ¿no? Para el grupo 3A, la valencia es 3, ¿no? Buen alumno ganó incentivos por talento, ¿no? La mnemotecnia para que te acuerdes, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a ver aquí un ejemplito. ¿Qué nos dice? Calcular la masa equivalente, ¿no? La masa equivalente del magnesio. Nos dan la masa atómica del magnesio como dato. Ya sabes tú que del CHOM no nos dan. De otros elementos químicos, el ejercicio te lo da. ¿Correcto? Nis, ¿cómo voy a hacer? Ajá, ajá, pues usa la formulita, ¿no? Acá está la formulita, ¿no? Peso equivalente es igual a masa atómica sobre la valencia. A ver, primero, la masa atómica lo tengo. Es 24 UMA, ¿cierto? La valencia, ¿cuánto es? Ah, tengo que acordarme. ¿Dónde está el magnesio? A ver, clase, opinen. ¿En el 1A, 2A o en el grupo 3A de la tabla periódica? En el 2A, ¿cierto? Por lo tanto, la valencia, pues, es 2. A mí se ha convertido en un ejercicio, pues, simple, ¿no? La resolución, por lo tanto, sería que el peso equivalente del magnesio, ¿no? La masa atómica es 24 UMA. Sobre la valencia, que es 2, 24 entre 2, pues, nos saldría 12. 12, ¿qué miss? 12 nada, porque te dije que la masa equivalente es un número adimensional que no tiene unidades. No te confundas, ¿ah? Por lo tanto, la respuesta sería que la masa equivalente del magnesio es 12. Simple, ¿no? Ajá. Tú sabes, pues, ¿no? Que el hombre es, Dios mío, es tan inteligente que crea fórmulas para nosotros, para tratar de facilitarnos la vida, ¿no? ¿Te imaginas si hubiéramos resuelto todo como yo te estaba explicando, haciendo reacciones químicas con el oxígeno, con el hidrógeno tedioso, ¿no, chicos? Ya, entonces, esta es la fórmula que vamos a usar. Ahora, mis, usted me ha dicho para un elemento químico, pero yo también puedo hacer reaccionar compuestos, ¿no? Un compuesto con otro compuesto. Ajá. ¿Cómo voy a hacer ahí la masa equivalente? ¿Cómo voy a saber? Ah, entonces, también hay una fórmula para hallar la masa equivalente en los compuestos químicos. Para esto vamos a usar un parámetro, chicos. Un parámetro que viene a ser tetita, ¿ya? Si anteriormente hemos usado masa atómica, que iba arriba, masa atómica, tú sabes que masa atómica es para la masa de un átomo, de un elemento, nada más, ¿no? Cuando ya es un compuesto, hablamos de masa molecular, siempre y cuando el compuesto tenga enlaces covalentes. Pero si el compuesto tiene enlaces iónicos, hablamos de peso fórmula. Eso no te olvides, ¿ya, chicos? Masa molecular, compuesto, enlace covalente, peso fórmula, compuesto, enlaces iónicos. Masa atómica, solamente para un elemento químico, un átomo, ¿no? Listo. Entonces, como ya nos habla, ¿no? Para compuestos químicos, pues, nos dice, nos dan la siguiente fórmula. Nos dice que tenemos que tener en cuenta también un parámetro, el cual lo vamos a representar con el símbolo de teta. ¿Cuál es la fórmula? Vamos aquí, concéntrense aquí, miren. Entonces, el peso equivalente para un compuesto, ya no es un elemento, va a ser igual a la masa molecular. Ajá, masa molecular, porque ya es un compuesto, ¿no? Vamos a tener que sumar todas las masas atómicas dentro del compuesto. Y lo vamos a dividir entre un parámetro de combinación. Mis, ¿quién es ese parámetro de combinación? Este parámetro de combinación, chicos, viene a ser tetita, ¿de acuerdo? Se le conoce así, tetita. Por lo tanto, el peso equivalente para un compuesto va a ser igual a la masa molecular sobre un parámetro de combinación, el cual se le representa con una teta, ¿de acuerdo? Una teta. Ahora, mis, ¿y esta teta cómo? Yo pues le doy un número, ¿no? ¿Qué cosa va a corresponder a esta teta? ¿Qué nos dice? A ver, en compuestos químicos se debe tener en cuenta la función química a la que corresponde. Para hallar esto, me tengo que darme cuenta yo, chicos, la función química. ¿Qué es la función química? El tipo de compuesto. En caso que el compuesto sea un ácido, cuando yo vea, chicos, para saber yo que un compuesto es ácido, tengo que ver la presencia de hidrógenos. Por ejemplo, hace rato les dije el ácido sulfúrico, les estaba hablando, ¿no? H2SO4. Veo hidrógenos. No vayan a pensar que es hidruro, ¿ah? Porque el hidruro es, ¿no? Hidrógeno con metal. No, es un ácido. Cuando yo vea hidrógenos dentro del compuesto, ah, este es un ácido, digo así. Por lo tanto, cuando yo vea que la función química, el compuesto químico, es un ácido, tetita va a ser igual al número de hidrógenos que están presentes aquí en este compuesto. Te dice, número de hidrógenos liberados. ¿Por qué mis números de hidrógenos liberados? Ah, porque son los hidrógenos que se van a liberar cuando reacciona con otro elemento, con otro compuesto químico, con otra sustancia, ¿ok? Entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene para que libere? Dos, pues, ¿no? Solamente acá veo dos átomos de hidrógenos. Por lo tanto, este parámetro, niños, va a ser, pues, la cantidad de hidrógenos, cuando sea un ácido el compuesto, ¿no? La cantidad de hidrógenos que vea yo dentro del compuesto, cuando sea un ácido. Ahora, mis, ¿qué pasa si me piden hallar la masa equivalente en un compuesto de tipo hidróxido? Ah, ahí me voy a fijar el grupo OH. ¿Cuántos grupos oxidrilos hay dentro del compuesto? ¿Ok? Voy a contar entonces los OHs. Por ejemplo, tengo el dihidróxido de calcio. ¿Cuántos OHs hay? Ah, pues, mis, hay dos OHs. Por lo tanto, este dos va a ser igual a mi tetita, a mi parámetro de combinación. Listo. Mis, cuando sea una sal, ¿qué cosa me voy a fijar? Cuando sea una sal, chicos, me voy a fijar la carga neta que hay en el catión. ¿Correcto? La carga neta. Ahora, mis, yo no he formulado sales como usted, porque usted me ha dicho que las sales, lo voy a ver ya, pues, en cuarto, quinto, secundaria. ¿Correcto? Para entonces, para nosotros, el ejercicio nos lo va a decir. Si es una sal, nos va a decir que es una sal. Y, por lo tanto, en una sal, chicos, hay cationes. Y vamos a fijarnos en la carga, o sea, el estado de oxidación que va a tener el catión. ¿De acuerdo? ¿Con qué catión más que todo trabajan? Con sodio, trabajan con magnesio, trabajan con potasio. ¿Cuánto es la carga del potasio? ¿Estado de oxidación? Potasio, grupo 1A, pues, más 1 será la carga del catión. ¿De acuerdo? Ahora, el óxido sí lo hemos visto, ¿no? Cuando es óxido, ¿qué nos vamos a fijar? También la carga del catión. Ah, entonces están hablando para óxidos básicos, porque en óxidos básicos es metal más oxígeno. Si te dice catión, obviamente te está hablando de metal, ¿no? Óxido básico es aquí, ¿ya? Los óxidos básicos, ahí me voy a fijar también la carga neta del catión. ¿Listo ya, chicos? Entonces, lo que hay que recordar, pues, aquí en compuestos es esto, más que todo, ¿no? Tetita, el parámetro de combinación. Cuando es un ácido, me fijo el número de hidrógenos. Un hidróxido, el grupo de OHs. Una sal y un óxido, la carga del catión, que va a ser fácil identificar. Lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahora, en caso, pues, que el compuesto tenga, que cosa tenga enlaces covalentes, se le llama masa molecular, ya lo sabes, entre el parámetro de combinación, que sería tetita. Pero si es un compuesto iónico, lo diremos peso fórmula. Al final de cuentas, estos dos serían de manera igual. Tú ya lo sabes. Listo. A ver, ejemplo uno. ¿Qué nos dice? Calcular la masa equivalente del ácido ortociliaco. A ver, esto viene a ser la fórmula del ácido. Ah, nos dice que es un ácido. Ojo, como ya me dice que es un ácido, ya sé cuál va a ser mi parámetro de combinación. Ya sé a cuánto va a equivaler tetita. Mis, ¿cómo hallo yo la masa equivalente en un compuesto? ¿Es un compuesto o un elemento? Un compuesto, ¿cierto? Por lo tanto, pues, va a ser igual, nos da como dato, ¿ah? La masa atómica del silicio, ¿correcto? Ah, la resolución. Voy a usar mi fórmula. Como es un compuesto, y este es un compuesto covalente, porque tiene entre ellos no metales, va a ser masa molecular entre el parámetro de combinación, que es tetita. A eso va a ser igual el peso equivalente, porque estamos hablando de un compuesto. Listo. Por lo tanto, ¿qué cosa hago, no? Primero hallaré la masa molecular del compuesto, y después hallaré la tetita, ¿no? Después lo divido, ¿cierto? Entonces, resolución. Voy a hallar, chicos, primero, voy a hallar, este, primero, la masa molecular. ¿Lo pueden hallar ustedes, la masa molecular? ¿Cuánto sería la masa molecular? A ver, alguien que lo saque. ¿Cómo se halla la masa molecular? Sumando las masas atómicas, ¿no? De todos los elementos que están dentro del compuesto. ¿Cuánto sale? Chicos, ¿cuánto sale la masa molecular? ¿De ese ácido? A ver, todos juntos, ¿ya? Masa molecular para este ácido. Cuatro, hay cuatro átomos de hidrógeno. Cuatro. ¿Cuánto es su masa atómica del hidrógeno? Una U, mami. Listo. Más un átomo de silicio. Más su masa atómica, te dan como dato, 28. Más cuatro átomos de oxígeno, ¿cierto? Cuatro átomos de oxígeno. ¿Cuánto es la masa atómica del oxígeno? No te debes de olvidar, 16 UMA. Listo. ¿A cuánto sale esto? Masa molecular es igual. Cuatro por una, cuatro. Una por 28, 28. Cuatro por 16, 64. ¿Cuánto sale la suma? A ver. 28 más 4, 32. Más 64, ¿cuánto sale? 26. ¿90? 6. 96, ¿cierto? Listo. Entonces, la masa molecular me sale 96. ¿Ya? Ok. Uy, perdón. La masa molecular me sale 96. Ah, pues eso es lo que va a ir arriba, ¿no? Estoy diciendo que la fórmula del peso equivalente es igual a masa molecular sobre tetita, que es el parámetro de combinación. Pregunto, ¿es un ácido? ¿A cuánto es igual tetita? Cuando es un ácido me fijo los hidrógenos. ¿Cuánto? ¿Cuántos hidrógenos ven en ese compuesto químico? Ayumi. ¿Cuántos hidrógenos ves? Ayumi. ¿Cuatro? Cuatro. Por lo tanto, el parámetro de combinación, o sea, tetita, va a ser igual a cuatro. ¿A mis 96 entre cuatro? Sí, simple. Porque te dice que es un ácido. Por lo tanto, tetita es igual a los hidrógenos que puede liberar este compuesto cuando reaccione con otra sustancia. Ok, entonces, lo voy a borrar, ya, porque acá está la resolución. Resolución. Para llegar el peso equivalente, ¿no? El peso, la masa equivalente de este ácido, la fórmula es masa molecular entre el parámetro de combinación, entre tetita, ¿no? Del cierto ácido. Listo. Entonces, el peso equivalente es igual a 96 entre cuatro, ¿no? ¿Cuánto es 96 entre cuatro? Viene a ser 24. Pues, y acá está hallando la masa molecular que ya la hemos hallado nosotros. Listo. A ver, aquí. Nos pide hallar la masa equivalente en el hidróxido de bario. ¿Cuál será la masa equivalente del hidróxido de bario? Nos dan como dato la masa atómica del bario, que es igual a 137 UMA. Entonces, este es un hidróxido, chicos. Los hidróxidos son en glases iónicos. Aquí hallamos, o hacemos como ejemplo peso fórmula. Peso fórmula entre el parámetro de combinación que sería tetita. De acuerdo, resolución, ¿no? Peso fórmula entre tetita. No sé por qué aquí me lo han puesto, su guioncito, pero no va nada. Peso fórmula entre tetita, ¿correcto? ¿De quién? De todo este compuesto químico que vendría a ser un compuesto iónico, ¿no? Entonces pregunto, chicos, ¿cuánto sale el peso fórmula del dihidróxido de bario? Vamos a hallar por aquí. El peso fórmula es igual a un átomo, ¿no? Un átomo de bario. ¿Cuánto es la masa atómica? 137. 137. Más, ¿cuántos átomos de oxígeno? Dos. Hay dos átomos de oxígeno, ¿correcto? Dos átomos de oxígeno. ¿Cuánto es la masa atómica del oxígeno? 16. Dos por 16. Más dos átomos de hidrógeno por una huma, ¿no? Por la masa atómica del hidrógeno. ¿Cuánto sale esta suma? 137. Más, dos por 16, 32. Más, dos por una, dos. ¿Cuánto sale? A ver, siete más dos, nueve. Más dos, once. Llevo una. Tres más tres, seis. Llevo una que lleve siete. Sale 171, ¿cierto? ¿Todos me confirman? ¿Sí o no? Chicos, hablen. Ya, sale 171, ¿cierto? Listo. Ya hemos hallado el peso fórmula. Pregunto, salón de clase. ¿A cuánto igual es tetita? El parámetro de combinación. Es un hidróxido. ¿Qué me fijo? Es un hidróxido. ¿Qué cosa me fijo? Los OHs. ¿Cuántos OHs hay? ¿Cuántos grupos oxidrilos hay? Dos. Ya, pues, ¿no? Entonces, sería 171 entre dos. ¿Cuánto sale eso? 85,5. ¿Qué cosa, Miss? Nada. Nada. Porque el peso equivalente es un simple número. No hay nada. Es un número adimensional que no tiene unidades. ¿Correcto? ¿No? Y por aquí, pues, han estado ayudando el peso fórmula. Y ya lo hemos hallado nosotros. ¿No? Listo. Entonces, ahora con esto hemos culminado la teoría. Ahora te toca a ti realizar los ejercicios. ¿Qué? ¿Qué?